El Guerrero Íbero Era tan famoso estos guerreros que los espartanos, ya que siempre cuento este tipo de anécdota, los espartanos contrataban a íberos para luchar contra la ciudad de Tebas. Puede parecer una tontería, pero de Grecia a Iberia hay bastante espacio. Pues lo contrataban. Además de que los íberos se convirtieron también en una de las fuerzas principales del ejército cartaginés de Aníbal, eso sí, a base de moneda, de hecho el propio Aníbal escriba a Duval diciéndole, págale a los líderes íberos para que se estén quietos. Y como anécdota contaré que decían que los íberos estaban más tiempo peleándose entre ellos que contra los galos. Los íberos tenían, y también tenían otra característica importante, estaba lo que se llamaba la devotio íbero. Ibera, que es la devotio íbera, que si el líder, tu líder moría en batalla, tú tenías que morir en batalla también. Así es que, además de ser mercenarios y guerreros entrenados, eran auténticos fanáticos. Y ya cuando quiera, Jaime, ¿dónde tenemos al Jaime? Cuando quiera, hacia arriba. Ahí tienes el micrófono. ¿Aquí? ¿Estás preparado? El tiempo empieza, cuando quiera. Buenos días, un placer estar aquí. A ver, en principio vamos a explicar un poco cómo vestía el íbero. El íbero normalmente era un pueblo guerrero, ¿de acuerdo? Pero cuando lo guerreaban, pues estaban con su túnica, trabajando el campo, mirando su ganado. Pero cuando les tocaba guerrero, se equipaba. Lógicamente se tenían que equipar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar a ver cómo se equipaba el guerrero íbero. Este íbero que estoy recreando es el íbero de esta zona, el íbero contestano. Porque había muchas regiones, muchos pueblos. Había contestanos, bastetanos, había iberes cabones. Toda la franja mediterránea era la Iberia, ¿de acuerdo? Pero este en concreto es el contestano, ¿vale? Empezamos. Estos son las grebas. Las grebas son unos elementos que protegen las piernas, ¿de acuerdo? Solían ser de bronce y se ataban alrededor de la pierna con unas correas de cuero. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A ver, sí, ahora, de acuerdo. Como os decía, el cinturón, ¿de acuerdo? Esto es la daga, la funda de la daga. Y la pasamos por aquí. Entonces, se lo ponía... No pasa nada. Y enseguida se ponía su daga en el lado... No importa, ¿se entiende? Son cosas que pasan. Bueno, así la tenía más a mano, ¿de acuerdo? Esta es la coraza. La coraza era un disco, un disco de bronce sujeto con tiras de cuero que protegían el pecho y el corazón, ¿de acuerdo? Y, ya os digo, como no conocían las heridas, tienen un sistema de anillas para tensar, ¿vale? La funda de espada, primero. Pero primero se pone la funda y así. Sácala. Gracias. Nos ponemos la funda de espada. ¿Vale? Y acto seguido, la coraza. La coraza, como os he dicho, es un disco de bronce que se sujeta al cuerpo mediante correas. No, no lo debes, mucho. Esto ofrecía una protección frente a la espada enemiga de los órganos vitales, que eran el corazón y era la caja torácica, ¿de acuerdo? El por qué la greba y la coraza, lo veréis. Cuando sujeto el escudo, lo que hace es que está la coraza, el escudo y la greba. Entonces el guerrero está totalmente cubierto, ¿de acuerdo? A un ataque frontal. Los antebrazos se los protegían con muñequeras, ¿de acuerdo? Eran muñequeras de cuero y llevaban también un pequeño disco, un pequeño disco de bronce para tener un plus de protección. Entonces ya tenemos grebas, tenemos coraza, cinturón, tenemos las muñequeras. Nos faltaría, pues, una piel. Normalmente empleaban las pieles porque en las campañas ellos podían dormir a la intemperie y lógicamente se tenían que abrigar, ¿de acuerdo? Entonces se cubrían con pieles de animales y eso les servía también para abrigarse un poco. Se lo sujetaban con correas de cuero al cinturón, ¿de acuerdo? El escudo era muy importante para el libero, era su protección, ¿de acuerdo? Eran escudos de madera, con un humbo. El humbo es esta pieza de aquí que también estaba forjada de bronce y ofrecía una protección. Bueno, si veis, donde va la mano, protege la mano. Este es el agarre y, pues, le solía poner una piel porque era, pues, también como identificativo de su grupo. También llevaban una correa porque cuando no estaban combatiendo se lo podían colgar, ¿de acuerdo? Y llevarlo mucho más cómodo. Cuando combatían esta correa, lo que hacían era enrollarla un poco alrededor del antebrazo, ¿de acuerdo? Y así, pues, lo tenían mucho más sujeto, mucho más sujeto y más firme. Bueno, el casco de libero era un casco de esta zona, era un casco de cuero. Era un casco de cuero, ¿de acuerdo? Era flexible. Y normalmente era muy ajustado. Llevaba una crin, pero esta vez la crin ha dicho basta. Se ajustaba perfectamente a la cabeza del guerrero, ¿de acuerdo? Dándole un plus de protección. Y por último, lo más importante, la falcata. La falcata. El arma íbera por excelencia, ¿de acuerdo? Como ya habían apuntado antes nuestro amigo Lucio, ¿vale? Eran armas muy superiores a las existentes entonces, a las romanas, a cualquiera. ¿Por qué? Por el proceso de forja, como él bien, muy bien ha dicho. ¿Y por qué tenía esta forma? ¿Veis que es curva? Pues, hay varias teorías, ¿de acuerdo? Se supone que la falcata proviene de la cómpis griega. ¿Por qué? Pues porque los griegos, como buenos navegantes y buenos comerciantes, arribaron a las costas, comerciaron y trajeron parte de su cultura, de su cosa, de sus historias. De hecho, se han encontrado en enterramientos íberos, se han encontrado incluso ánforas y cráteras griegas, con lo cual demuestra el comercio tan bueno que había entre ambas culturas, ¿de acuerdo? La forma, la forma de la falcata hace que la inercia, el golpe, cuando haces un golpe descendente, consiga como, haga mucha más potencia, ¿de acuerdo? Aparte, cuando un enemigo se te enfrenta, con la falcata, puedes superar el escudo y darle... Espera, lo demostraremos así. Blast. Coge el escudo. Ponte aquí. Imaginaos que él es un enemigo que se está enfrentando, ¿de acuerdo? Y le lanzo un golpe, entonces él, lógicamente, subió el escudo para protegerse. ¿Sube? Entonces, cuando llega aquí, siempre puede bajar un poco y le llegaría a dar. ¿De acuerdo? Aparte, lo que os he dicho, la inercia que coge un golpe es muy potente, es muy potente. Esto destroza escudos, cascos, todo lo que se le ponga por delante, ¿de acuerdo? Y nada, esto sería el equipamiento básico. Como ya os he dicho antes, cuando el íbero se cubre, veréis que tiene cubierto prácticamente la totalidad de su cuerpo. Con la coraza, con el escudo, con la greba, ¿de acuerdo? Las grebas eran muy importantes porque como la posición era esta, normalmente iba mucho tajo para intentar derribarlo, para intentar desarmarlo. Entonces, la greba cumplía su función de salvaguardar la pierna del guerrero. Como si a un guerrero le corta la pierna, ya se ha terminado el guerrero, ¿de acuerdo? Y este sería el equipamiento básico. Luego también podría ser la lanza, pero la lanza es más propia de los jinetes, de los jinetes íberos, que la usaban como pica. Y luego estaría también el soliferrum. El soliferrum es una lanza enteramente de hierro que usaban para lanzarla y después ya luchar con espada y escudo. Como ya os he dicho, el íbero que estoy recreando es el contestano, es el de esta zona. Este sería su equipamiento. Luego, otras tribus, otras hemias ya tienen diferentes equipamientos. Tienen otro tipo de coraza, tienen otro tipo de casco. Cuando ya te ha de entrar dentro de la meseta, pues ya entras en zona cetíbera, que es la fusión entre la zona celta y la zona íbera del Mediterráneo. Entonces, ya son cascos metálicos, ya llevan incluso gotas de maya, ya llevan otro tipo de equipamiento, incluso espadas rectas. La espada falcata es la espada de líbero de nuestra zona. Normalmente, normalmente, tiene siempre la empulladura con forma de cabeza de caballo. Porque el caballo era un animal sagrado, sagrado para el líbero. Además, la peculiar forma que tiene es tan envolvente que la mano queda totalmente protegida. Prácticamente la envuelve. ¿De acuerdo? Tenían unas acanaladuras que le hacían más ligereza, pero más robustez. Y ya estaban... Bueno, estamos terminando. Estamos terminando. Pues, eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como pueden entender, la utilidad que tiene nuestro particular reo de arena es porque a esta gente realmente le apasiona lo que hace y lo podemos comprobar. Ahora, a continuación, hablaremos de las mujeres híbridas y el papel que tenía. Les puedo comentar una anécdota sobre la capacidad, el poder de corte que tenían las falcatas o el acero híbrido. Y no lo digo yo, lo dijo Seneca hablando de Julio César. Dice, en la crónica, que se le acercó un soldado a Julio César, le dijo, hola César, yo soy el soldado que te di de beber en mi casco en la batalla de Munda, cuando fue César a luchar contra Pompeyo, el joven, el hijo de Pompeyo. Dice, pero no me reconocería porque una de esas falcatas hispanas me partió el casco, varios huellos de la cabeza y perdí el ojo. Eso para hacernos una idea de hasta qué punto el acero híbrido era superior y los romanos tardaron muy poco en adaptarlo.